Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, el futuro perfecto. El futuro perfecto se forma con el futuro del verbo haber más el participio. El participio se forma con la terminación hado para los verbos terminados en ar, e ido para los verbos terminados en er, ir. El futuro del verbo haber es el siguiente, yo habré, tú habrás, él, ella habrá, nosotros abremos, vosotros abréis y ellos habrán. Y el participio de los verbos regulares acabados en ar, er, ir, como por ejemplo hablado para el verbo hablar, comido para el verbo comer y vivido para el verbo vivir. Además, debemos tener en cuenta algunos participios irregulares como abrir, abierto, escribir, escrito, ver, visto, romper, roto, poner, puesto. El futuro perfecto lo usamos para expresar acciones acabadas en el futuro, Por ejemplo, que son anteriores a otro momento futuro, por ejemplo, mañana habré terminado el curso escolar y empezarán mis vacaciones. Otro ejemplo podría ser, en primavera habrán florecido las flores. O incluso, cuando lleguemos a casa, el partido habrá empezado. También usamos el futuro perfecto para expresar una hipótesis, suposición o probabilidad sobre una acción. Por ejemplo, emi tiene mala cara, habrá dormido mala noche. En este caso, no es 100% de que esa sea la razón de que emiten mala cara, pero yo supongo que es esa aunque no esté seguro, pero es una probabilidad o una hipótesis. Otro ejemplo, el suelo está mojada, habrá llovido, completa con el futuro perfecto. Ya terminé el examen. ¿Habré aprobado? Ya terminé el examen. ¿Habré aprobado? Emi no ha vuelto a casa. ¿Algún problema? Tener. Déjame la respuesta en un comentario y dale al like si te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en procesporelmundo.com.